El Sena para el sector de la construcción es un área muy importante, como lo decíamos durante el gobierno del presidente Santo, y este es uno de los sectores económicos que mantiene un crecimiento anual permanentemente, y además es un sector que genera una gran cantidad de empleo, para lo cual el Sena es fundamental para lograr los objetivos de productividad de las empresas de construcción del país. Así lo expresó el director general del Sena, José Antonio Lizarazo, durante la instalación de la quinta versión de la Gran Feria de la Capacitación dirigida a los constructores de Colombia, en el evento de formación liderado por la marca constructor de Sodimac, y que convocó cerca de 28 mil personas vinculadas a este importante sector productivo nacional. Solamente son temas de formación titulada y complementaria, programa de certificación de competencias laborales, solamente para esta empresa, en los últimos años han sido más de 3 mil especialistas de este excelente programa que tiene Sodimac Corona. Esta feria es una de las grandes iniciativas con las cuales Constructor ratifica su compromiso, ya hemos formado cerca de 1.700 especialistas, y eso a nosotros y a Constructor nos enorgullece tremendamente. Por segundo año consecutivo, este evento se hizo en simultánea con cuatro países latinoamericanos, Chile, Argentina, Perú y Colombia, y ofreció para el caso de nuestro país 144 charlas en 12 recintos sobre temas de actualidad del sector y cursos que fueron certificados por el Sena a los asistentes, junto a una gran muestra comercial con los productos más innovadores disponibles en el mercado. De esta forma, el Sena se mantiene como un gran aliado de los sectores productivos que jalonan la economía nacional, razón por la cual continuará apoyando el sector con formación e importantes inversiones. En los últimos años se ha hecho la más grande inversión en todos nuestros centros de formación, incluidos los centros especializados de construcción del país. Este año solamente van a ser más de 60 mil millones en hardware, en equipos, en laboratorios, en simuladores, para colocar al Sena nacional al nivel de las entidades de formación del mundo, con la última tecnología, para dar respuesta a estas necesidades de este sector.